Señoras y señores, ya estamos con mi amiga Mary. Muy buenas tardes, Mary. Para que Mary pueda ingresar a sus hogares y que usted sepa la receta perfecta. Cómo comer maravilloso, delicioso. Con pimienta y comino, Mary. ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo estás? Primero, muy feliz cumpleaños. Contentísima de estar acá hoy día contigo y justo este día. ¿Tu mamá no me ha mandado saludos por mi cumpleaños? Ya te va a mandar tu video. Tan linda. Gracias, mi Mary. ¿En qué momento de la preparación se le agrega la pimienta y el comino Mary al pollo, a las croquetas y a la ensalada? Es pollo, a las croquetas y a la ensalada. ¿En qué momento se le agrega la pimienta y el comino Mary? He hecho un pollo a la parrilla y está macerado con pimienta y comino Mary. El pollo crudo, le hemos puesto ajos, ajipanca, pimienta y comino Mary, sal y un poco de orégano. Ha estado macerando unas cuatro horas aproximadamente. Y de ahí, en la plancha o en la parrilla muy caliente, lo hemos puesto que se cocine. Y las croquetas es un puré con sal y pimienta Mary empanizado y está cocido al horno. Voy a pasar, es que se los juro que es el mejor pollo, pollo que es a la plancha. A la parrilla. A la parrilla. Qué espectacular preparado. ¿Sabes qué? Pero acá les he echado los dos. Sí, tiene pimienta y comino Mary. ¿Cómo sé? Porque el sabor se siente. No solo porque tengo el paladar, sino se siente. ¿Cómo puede sentirse? ¿Y saben por qué? Porque usted definitivamente, señora, tiene que comprar pimienta y comino Mary. Que están elaborados y respetando los estándares estrictos, los controles de higiene y calidad. Y está herméticamente envasado. Cuide su salud, te risquéca su sabor. Con sus comidas pimienta y comino Mary. Pimienta Mary está elaborada con la mejor pimienta importada desde el Brasil. Y comino Mary está elaborado por el mejor comino importado desde la India. No sea como Doña Inocencia. ¿Qué hace Doña Inocencia? Compra granel. Imagínense. Cualquier enfermedad. Imagínate comprar esa tierra en los puestos de mercado a granel. Es lo peor que puede hacer. Ahí está el COVID. Ahí están las enfermedades. Cuidémonos a nuestra familia y cuide el sabor de sus comidas. Por eso, les recomiendo pimienta y comino Mary. ¿Qué tan importantes son las cantidades de pimienta y comino Mary en el sabor final del pollo a la parrilla? Las croquetas en la ensalada. Bueno, como te harás dado cuenta, la pimienta y el comino Mary realza un montón el sabor de las comidas. Y en este caso, al macerarlo, se activan los sabores y el pollo queda mucho más delicioso al ponerlo sobre la parrilla. Pero también lo puedes hacer sobre la plancha o sobre la sartén, como gustes. Qué rica la pimienta en el pollo y el comino. Sí. Qué tal mixtura. Tiene más comino que pimienta. ¿A la ensalada qué le has echado? La ensalada es una ensalada de lechuga, tomate con cebolla y choclito, un poco de perejil. Y el aliño es un aliño de mayonesa con vinagre, con sal y pimienta Mary. A mí me gusta el buen comer. Me fascina. Pero cuando tienes productos de calidad. O sea, ¿cómo le diríamos la materia prima, no? Por supuesto. Eso es pimienta y comino Mary. Encima, pimienta y comino Mary regala. Primero, tienes que tener cinco sobrecitos de pimienta y comino Mary sobre vacíos y un sol. Nada más es lo que te pide. Solo un sol. Y con un sol reclamas tu plato de losa maravillosa china, el plato hondo y la taza. En cualquiera de los centros comerciales, cinco sobres y un sol. Y reclamas en cualquiera de los centros comerciales. Así que, ya sabes, están en Lima, Huancayo, Iquitos, Ayacucho, Huancayo y Pucalpa. Gracias, pimienta y comino Mary. Gracias, doña Mary. A ti, Andrés. Saludos a la familia. Saludos a todo el grupo de Mary por las flores maravillosas que me han mandado. Ahí están nuestras flores de ustedes. Adelante, Tey. Doña Inocencia compra granel y contamina sus comidas. En cambio, la señora Segura enriquece sus comidas con pimienta y comino Mary. Importados de calidad. Pimienta y comino Mary. El mejor sabor a un superprecio. Pimienta y comino Mary. Sabor y calidad. Toda en primera vez. Anteira luz. Toda en primera vez. heldda yING은 actresses de la international delight. Toda en primera vez. Toda la semana Mary. Toda en primera vez. Toda en segunda vez. Toda en primera vez. Gracias por ver el video.